¡Vamos! ¡Vamos! ¡Denidick! ¡Denidick! ¡Vamos! ¡Denidick! ¡No se conoce que muere! ¡Denidick! ¡Otra vez hemos habido un poquito de la música! ¡Den! ¡No静! ¡V Никkar teller! ¡Mis! ¡Tenid! ¡FMyksi! ¡F przez te знаем que nada! ¡Untu as 평enidades! ¡No a la 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 100 la 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 lao regla es una edad! ¡Viva la isla de la Palma! ¡Viva las carreras de montaña! ¡Viva la madre que esparió! ¡Que lo hace es emocionante! ¡Muchísima suerte, cabrón! ¡Vamos a disfrutar del momento! ¡Qué espectáculo! ¡Viva la madre! ¡Viva la madre! ¡No viva la madre! ¡Adiós caballos! ¡Viva la madre! ¡Viva la madre! ¡Viva la madre! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!